Ahora que tengo tu numerito, sé que poquito a poquito, sé bien que paso a pasito llegaré a tu corazón Ahora que tengo en mi celular tiempo y amor pa' regalarte, minutos lindos para entregarte con palabras mi ilusión De mensaje te dejé mi amor un beso y es urgente que me llames de regreso Ay, ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos Ay, ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos Ahora que puedo llamarte amor y no me cuesta una fortuna, puedo bajarte la luna si eso te haría feliz Ahora que no es caro llamar para decirme que me añoras, puedo amor a todas horas saber que piensas en mi De mensaje te dejé mi amor un beso y es urgente que me llames de regreso Ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos Ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos De mensaje te dejé mi amor un beso y es urgente que me llames de regreso Ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos Ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, sé que es tu llamadita y en mi celular bonita hay tiempo para los dos Ring, ring, sé que es tu llamadita y el corazón me palpita cuando sabe que es tu voz Ring, ring, saques tu llamadita Y en mi celular bonita Hay tiempo para los dos